Yo no sé cómo pasó Cómo se encontraron tu vida y la mía rodando perdidas No sé, no sé cómo sucedió Tal parece que fue Dios que nos unió Que nos amó Sin más explicación Yo solo sé que cuando estoy contigo se me va volando el tiempo Se me escapa hasta el aliento En un momento corazón Y se besan miles de emociones cuando te tengo en mi pecho Cuando me pierdo en tus besos Yo siento que estoy en el cielo Cabinemos sin miedo al destino Con cada latido Siguiendo la ruta del corazón Cabinemos sin temor a nada Siguiendo la ruta del corazón Borrando el dolor Caminemos sin miedo al amor Yo solo sé que cuando estoy contigo se me va volando el tiempo Se me escapa hasta el aliento En un momento en tu corazón Se me escapa hasta el aliento Y se desatan miles de emociones cuando te tengo en mi pecho Cuando me pierdo en tus besos Yo siento que cuando estoy contigo se me va volando el tiempo Yo siento que estoy en el cielo Cabinemos sin miedo al destino Con cada latido Siguiendo la ruta del corazón Cabinemos sin temor a nada Siguiendo la ruta del corazón Siguiendo la ruta del corazón Borrando el dolor Caminemos sin miedo al amor Caminemos sin miedo al amor Correo Correo